hola buenas hoy solo estoy me rodeando por los alrededores la parte de madrid matrimandril o mandrin a la cuerda sin de nada matrimandril vamos a grabar un poquito se está muy bien la verdad es una ciudad que se ha quedado estancada con el progreso con la idea inicial que tenían pero que han hecho mucho pero bueno claro el otro día estaba hablando con una señora no revelaré su nombre por si alguien luego lo pudiera ver pues me decía que bueno aquí se ha implantado pues hay corrupción que la gente también no hay drogas y que bueno que no es lo que era y que han tardado unos 37 40 años en construir matrimandril y qué bueno que hay otras ciudades que han tardado menos y qué bueno que aquí se ha implantado más la gente como lugar donde poder hacer negocios muchas veces hablaré flojito porque es silencio matrimandril matrimandril y estos jardines fueron construidos y mantenidos enteramente por donaciones privadas Tu contribución será porque mi contribución siempre sabe que la verdad. Bueno, con esta cámara no puedo hacer zoom, pero mañana iré al interior, hoy no, es mañana. Y allí está el anfiteatro, donde hacen, bueno, desde cuando hacen asambleas. Pero bueno, es un poco, aquí es el alma, ¿vale? Este es el alma. Cuando no estaba esto no había tanto turista, ahora que este está más acabado hay más turistas. Y bueno, podrán hacer más cosas, supongo. A ver, pasemos por ahí. Bueno, mañana haremos el plinamiento. A ver si me voy a hacer unas cosas. A ver si me voy a hacer fotos. Qué bien. Bueno, mañana continuamos. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!